Vamos a hablar de tu negocio. ¿Cómo es tu negocio en este momento? ¿Tienes tu información a la mano? ¿La tienes en la nube? ¿Tus clientes tienen acceso a ella? ¿Sabes qué está pasando en tu empresa en todo momento? Tu negocio tiene que estar digitalizado. Tu negocio tiene que tener acceso a internet en todo momento. No podemos quedarnos fuera del internet en estos días. Tu competencia ya está, tus clientes ya están. ¿Por qué tú no lo estás todavía? ¿Y si ya lo estás? ¿Estás optimizando toda tu información? ¿Estás dándole acceso a todos los componentes necesarios? Ya sea clientes, ya sea proveedores, todos tienen acceso a tu información. Hay dos formas de digitalizar tu empresa, hacia adentro y hacia afuera. Cuando lo haces hacia adentro, estás implementando sistemas de contabilidad, de fiscalización, de ventas, control de almacenes, control de clientes. Todo eso es para llevar un control interno de tu empresa y saber en todo momento qué está pasando en ella. Y está la digitalización hacia afuera. Todo lo que involucra publicidad, marketing, contacto con tus clientes, contacto con tus proveedores para saber cómo estás posicionada en el mercado y cómo estás vista por todos tus clientes en el mundo. En este momento vamos a hablar sobre la digitalización hacia afuera. El primer punto es contar con un sitio web. Puedes tener una página de Facebook empresarial, puedes tener una cuenta de Instagram de venta. Ahora ya puedes tener en WhatsApp Business un catálogo, pero lo que debes de tener, pase lo que pase, si tú quieres tener una empresa reconocida en el mundo, es una página de internet. Una página de internet tiene su dominio. El dominio es el www.tuemprendimiento.com, que a fin de cuentas es como tu nombre propio. Saben en dónde está tu empresa. Escriben ese nombre y donde sea van a poder localizarla con ese nombre propio. Debes de elegir muy bien ese nombre. Se divide siempre en tres partes. El dominio, el hospedaje y el sitio web. El dominio es, como ya lo mencionamos, el nombre propio. El hospedaje es todo el área donde vas a almacenar tus archivos y tus correos electrónicos, donde va a estar guardado tu sitio web. Y el diseño o la página web es la vista que le vas a dar a tus clientes, la imagen que les vas a proyectar, cómo quieres que te vean. Porque a fin de cuentas, cuando ellos acceden a tu sitio, están accediendo a una parte de tu empresa. Les estás llevando una porción, una parte de tu empresa a su escritorio. Tienes que pensar muy bien cómo quieres que te vean, cómo quieres ser, cómo quieres tener la percepción de tu empresa para cada uno de tus clientes. No puedes dar una imagen cualquiera, no puedes dar una vista. Sal, ahí se va. Tienes que tener una presencia real de lo que quieres vender. Debe de ser acorde a tu imagen, a tu estilo y a tu producto. Y así tus clientes te van a reconocer y vas a poder crear tu marca. Una vez que tienes tu sitio web, la primer parada es Google. Google es el primer buscador en el mundo. Todo el mundo lo sabe. Y es dueño del segundo buscador más grande, que es YouTube. Entonces, si tienes presencia en Google y en YouTube, vas a aparecer en el 80% de las búsquedas a nivel mundial. Entonces, la primer parada obligada es Google. El universo de Google es Google Search, Google Ads, Google YouTube, Google Maps, Google Ads, lo que quieras Google. Documentos, formularios. Entonces, lo primero que debes de hacer es tener una presencia en Google, hacer que los buscadores te encuentren. Crear información para que Google sepa que existes. Porque si Google sabe que existes, tus clientes van a poder encontrarte. Después de Google, ¿qué viene? Las redes sociales. Todo el mundo tiene una cuenta de Facebook o alguna red social. Las primordiales en este momento son Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube y las demás. Pues dependiendo del rubro al que vas dirigido o a tu mercado, pueden ser más o menos importantes. Ahorita una que está muy avanzada es TikTok. Está creciendo mucho, pero está muy enfocada al mercado joven. Si tú quieres poner una imagen mucho más profesional, tal vez tú das servicios B2B. A lo mejor TikTok en este momento no sea para ti. No quiere decir que no puedes crear contenido, pero tienes que escoger muy, muy bien ese contenido. Y WhatsApp es una red social también, aunque se maneje como una información de uno a uno o comentarios, al momento de poder tú compartir información, compartir datos, crear grupos y tener información entre muchas personas, ya lo hace una red social. Porque ahí tú ya puedes compartir videos, imágenes, memes, audios. Entonces WhatsApp queriendo y no ya también es una red social. Y ya se ha creado la parte de WhatsApp Business, que ahora ya es una herramienta de venta. WhatsApp como tal puede ser utilizado en una cuenta personal que debes de tener un teléfono celular. En esa forma es conexión uno a uno. Lo puedes tener hasta como un servicio de ayuda o de soporte para tus clientes donde tienen tu teléfono celular y te pueden contactar inmediatamente. O puedes tener el formato WhatsApp Business, el cual te deja crear un catálogo. Ya puedes tener una tiendita en WhatsApp Business. Y WhatsApp Business no necesita un celular. Puedes dar de alta tu teléfono de tu oficina. Lo único que tienes que hacer es registrarlo con llamada en lugar de con SMS. Y con eso tienes ya tu cuenta. Puedes tener en un teléfono cuenta de WhatsApp personal y cuenta de WhatsApp Business para tener acceso a las dos partes de la red. Una herramienta que no está siendo muy utilizada aún es el chat. Este te permite tener una comunicación inmediata uno a uno. Hay chats que ya tienen aplicación móvil. Entonces en cuanto un usuario entra a tu sitio web y tiene una duda, al momento tú puedes responderla. Ya no tienen que llenar un formulario. Ya no tienen que esperar días a ser contestada una forma de contacto de te dejo mi nombre, teléfono y después me hablas. En este momento el cliente te puede decir tengo una duda inmediata y de inmediato puedes responderla. Y eso te genera una conexión muy rápida para resolver dudas de inmediato y dar una mejor atención. De la mano con WhatsApp y chat surgen los bots. Los bots pueden adaptarse para funcionar como un bot para WhatsApp, para chat, para Facebook Messenger. Todo donde hay una comunicación. El bot de qué te va a servir. Te va a servir para dar una respuesta inmediata si tú no estás al momento en un teléfono o en una forma de contestarle. Si un cliente te pregunta algo a las 12 de la noche en un domingo, pues va a ser muy difícil que tú le contestes y tú no sabes cuándo un cliente va a tener una duda. El bot puede ayudarte a resolver dudas rápidas de costos, ubicación, formularios, documentos, descargas. Puede hacer un proceso rápido para en ese momento atraer al cliente, conseguir los datos de contacto y posteriormente tú ya contactarlo. Pero al menos ya le das información al cliente y no lo dejas que se vaya con las manos vacías. Tenemos ahora la parte del contenido. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a generar? Una cosa es tener tu sitio web y otra cosa es tener dónde contactar a tus clientes. Pero tienes que ofrecerles algo. Ya no es vender por vender. A los clientes ya no se les debe de vender. A los clientes les tienes que educar y les tienes que enseñar para que ellos mismos sean los que busquen tu producto y te pregunten y te pidan y te compren. En este momento ya hay un porcentaje de arriba del 90% de usuarios que utilizan la internet para decidir en sus compras. Entonces tienes que aprovechar esa información. Todo lo que puedas darle al cliente o al prospecto de decirle aquí tengo esta información, esto te va a interesar. Pero no es cómprame, es edúcate. Conoce mi producto. Conoce qué puedo hacer por ti. Conoce qué puedo ayudarte. Entonces tú vas a generar contenido. Hay contenido estático, contenido gráfico, que pueden ser infografías, ebooks, documentos descargables. Todo eso es una documentación que el cliente o el prospecto puede llevarse y descargar para estudiar con más calma. Pueden ser desde infografías básicas de cinco puntos para que tu empresa crezca, a una infografía con un documento súper detallado con planos de una cámara y todas sus especificaciones, con formatos de, no sé, todos los planos que puede llevar una cámara. Pero eso ya es qué tan técnico quieres hacerlo. Y eso no necesitas ponerlo en una página web. Puedes decirle al cliente, quieres descargar más información de mi producto, descargala, llena este formulario, ponme tu correo y aquí tienes toda la información que tú quieras. Ahora, el contenido dinámico son videos. En lugar de tener una infografía o un documento estático, le haces un video, un unboxing, una demostración, una demostración en campo de un producto. Eso es mucho más atractivo. Y el podcast. El podcast tiene la maravillosa opción de que en lugar de tener anuncios, como un YouTube que estás en una página de Internet y te sale un anuncio por la derecha, te sale un anuncio y te interrumpen el video. O en una red social estás viendo mil anuncios a la vez. El podcast tiene la maravilla de que cuando tu cliente o tu prospecto entra a escuchar un podcast, no se va a salir de él. Claro que si lo aburre, te va a cortar. Tienes que hacer un podcast atractivo. Pero en el momento en que tu cliente entra a un podcast, es tuyo por los 5, 10, 30 minutos que dura el podcast. Y toda esa información vas a poder tener su atención 100% dedicada a ti. Tienes que generar un podcast siempre en cuanto quieres dar contenido de mucho valor y de mucha atracción. Toda la información que hemos visto hasta el momento no te genera costos. Puedes hacerlo tú mismo desde tu celular sin ningún problema. Pero ahora si quieres otro tipo de atracción de leads donde ya vas a crear anuncios, te pasas al PPC, pago por clic. Eso entran las redes sociales con anuncios en Facebook, con anuncios en Instagram, con anuncios en Twitter o Google, con anuncios en todo su universo, como habíamos ya mencionado. Hay otros buscadores como Bing y Yahoo, que pues no son tan recomendables, pero también tienen anuncios. Ahí vas a desarrollar una campaña de marketing digital. Debe de haber contenido, debe de haber pauta, debe de haber calendarización para poder generar atracción de leads. Y también hay el inbound marketing. Todo lo que has generado de manera gratis, por así decirlo, vas a llevar un proceso de seguimiento a tus clientes, donde vas a estar dándoles información, vas a estarles dando educación, vas a estarle dando archivos y eso te va a generar también atracción de leads. Todo al final, lo ideal es juntar todas las herramientas de las que hablamos, llevarlas a un mailing, llevarlas a una base de datos. No sirve de nada. Todo lo que has hecho puede ser el mayor productor de contenido, pero si no tienes una forma de juntar tu base de datos y saber a quién le está interesando y cómo ponerte en contacto con ellos, no va a servir de nada tu trabajo. Tienes que hacer que todo, toda, toda tu información los lleve a una base de datos, a un formulario de contacto, que obtenga su nombre, su teléfono y su correo como mínimo y poder ya dar un seguimiento y un contacto directo con ellos. Porque ya que los hiciste al macro, todos esos desarrollos y todos esos productos, tienes que reducirlos al micro, al uno a uno. Pues muy bien, a ti te interesó mi producto A, que hace todas estas cosas, me da mucho gusto, pero ahora, ¿qué voy a hacer por ti? ¿Cómo voy a ayudarte a ti exclusivamente, Juan Pérez, a poder utilizar mi producto A? ¿Cómo te va a resolver la vida? ¿Cómo te va a reducir tus dolores? ¿Cómo te va a hacer mejor? Eso ya es cuando tú tienes tu campaña de mailing y vas a generar lo que le llamamos un mail nurturing, que viene siendo nutrición de correos, porque vas a ir nutriendo con un proceso de correos. Aquí mínimo es un proceso de cinco correos donde vas a irle dando paso a paso. Primero que te conozcan, después les das información sobre el producto, después les vas a dar testimonios, después les vas a dar casos de uso hasta llegar a una venta. Pero nunca, nunca, recuérdalo, nunca le vas a estar vendiendo a tu cliente. Ni en los anuncios le debes de vender a tu cliente. A tu cliente siempre debes de darle información para que el cliente se enamore de tu producto. Cuando logras que tu cliente se enamore de tu producto, es cuando tu cliente va a pelearse por tu producto. Entonces tienes que lograr esa forma de querer a tu producto. Porque una vez que ya hayan pasado el plan de ser prospectos y ser clientes, si logras convertirlos en evangelistas, en que ellos mismos te recomienden, vendan por ti, entonces tu producto se va a mover solo. Y eso es lo que queremos lograr con la digitalización de tu empresa hacia afuera. Seguimos con ustedes. Este es solamente el inicio. Vamos a darles muchísima información. Todo esto que vimos aquí lo vamos a ir desglosando poco a poco. Espero que se queden con nosotros y disfruten mucho este curso. Saludos.